Ahí conectamos. ¿Por qué no acosa bien primero tu coreografía y después juntos? Después cantar. Hasta estar segura de tu coreo. O, o, o. ¿Vos tenés clara la coreografía o tenés miedo que no te salgan los movimientos? No me muevas. Como Deba. No, es que te olvidás de la coreografía. Es que cualquier cosa me hace. Es como dice, es de más monotón. Es que la cual es la proeza, como dice. Ah, es lo que te pasa. Como todas, realmente tenemos problemas de eso. Oye, ¿ya notas ese horror? La guardanía. Oye, no, pero ya. Ayer, tuve un niño con la vida. El problema soy yo, lo uno de ella. De moverte bien. Sí. Y me dio unos ejercicios que no hice con el tema de la escoba porque esas niñas de mis peces salieron. ¿Y por qué no hiciste eso? No, no, no. Me di todo el día por... Pensás, pensás y no hacés. Claro. Tendés que hacer. Yo lo he querido. Anda a traer ahora. Ahora. Claro. ¿Cuándo lo vas a hacer y no sea ahora? ¿Mañana no vas a querer hacer? De verdad. Ay, ese va a funcionar. Gracias. ¿La escoba no dice Erick? Producción. ¿Alguien me escucha de la producción? Soy Carol. Producción. ¿Alguien me escucha de la producción? 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 Claro. Sí. Una cosa era que demasiado necesitamos quita esmalte para nosotros, porque ya viene la gala y tenemos que... ¿Qué es eso? Quita esmalte. Hola, y otra cosa, y otra cosa, sí, y hoy es el cumpleaños de mi hermano y yo quería mandarle saludos a él. Y bueno, ¿qué querés? Dale. Quiero mandarle un abrazo enorme a mi querido hermano. Mira adelante, mira la cámara adelante. No puedo hablar mucho ahora porque estoy... Mira adelante, mira adelante que te está viendo tal vez, ahí, dale. Quiero mandarle un beso enorme, un abrazo y desearle lo mejor. Como siempre, él es muy luchador. Quiero que todo le salga bien y que tenga muchas bendiciones hoy y cada día. Le extraño mucho y a toda mi familia. Le quiero muchísimo, te quiero muchísimo. Solo eso, muchas gracias. No, de nada. Vamos a conseguir el kit amante, dale. Gracias. Chao, Carlos. Chao. ¿Listo? Ah, porque acá hay un chico. ¿Cómo te...